Y nuevamente, con el sabor para ti, de tu inspiración, Felipe Alcaminado, Capitán Me agarraste de tu tonto, dejaste que yo te amara Con amor te entregué todo, sin que te faltara nada Dijiste que me querías, y yo me dejé llevar Sin imaginar que un día, de mi te ibas a burlar Era una tarde noche cuando te encontré, que otras manos acariciaban tu piel Yo miraba como besabas a él, con ese hombre disfrutabas tu querer Me equivoqué al entregarte mi cariño, mujer de piedra tú no tienes corazón En tus palabras yo creí, y por confiado te perdí, ahora por tonto yo sufro tu desamor Me equivoqué al entregarte mi cariño, mujer de piedra tú no tienes corazón En tus palabras yo creí, y por confiado te perdí, ahora por tonto yo sufro tu desamor Un sentimiento para ti, musical, San Domingo Dijiste que me querías, y yo me dejé llevar Sin imaginar que un día, de mi te ibas a burlar Era una tarde noche cuando te encontré, que otras manos acariciaban tu piel Yo miraba como besabas a él, con ese hombre disfrutabas tu querer Me equivoqué al entregarte mi cariño, mujer de piedra tú no tienes corazón En tus palabras yo creí, y por confiado te perdí, ahora por tonto yo sufro tu desamor ¡Dale mambo! ¡Dale mambo! ¡Dale mambo! ¡Rico! ¡Sabroso! ¡Jubia! ¡Jubia! El saborcito, el saborcito para ti ¡Oye! ¡Hasta Colombia papá! Me equivoqué al entregarte mi cariño, mujer de piedra tú no tienes corazón En tus palabras yo creí, y por confiado te perdí, ahora por tonto yo sufro tu desamor Hasta el cerro de la mil, como te queremos ¡Ja, ja, 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 Gracias.